Buenos días, martes, martes, martes. It's raining. Hoy tenemos una sesión muy guapa, muy guapa y muy importante. La primera parte va dedicada a la respiración. Nose, 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 respiración. Pum. Y la segunda parte va dedicada a, ya que os gusta escribir, cómo empezar un libro, un relato. Yo os voy a contar ahí tres inicios que he escrito estos días, a ver qué os parece y por ahí os podéis enganchar, seguir la historia, inventarla o por ahí abrir el melón para ver qué podéis contar. Le voy a dar al play porque hoy tengo la música de Jude, de los Beatles, que se llama como A Jude, y que dice que make it better, hazlo mejor, hazlo mejor. Así que empezamos. Now or never. Bueno, la historia de la respiración, en mi caso, empieza de una manera muy peculiar. Un día, por ahí hace dos años, estaba tomando un cafecito ahí donde iba cerca de mi casa, por ahí por el cabo. Ahí suena, ahí suena. Le voy a bajar un poquito. Y bueno, lo que cuento. Tomaba un café ahí con mi rollo, a mi rollo, solito, escuchando. Eran una serie de personajes los que acudieron a la cafetería increíbles. De hecho, tengo escrito cosas interesantes de cosas que ocurrían en la cafetería, conversaciones que se desarrollaban y tal. Bueno, para hacerlo más corto la película. Estando sentado un día, se acerca un señor, este señor es mi amigo ahora, así con barba, enjuto, apretado, con un rollo así, hippie, hippie ya con, aunque no le gusta la edad, pero hippie con edad. Y se acerca y me dice, oye, ¿te puedo decir una cosa? Y digo, tate, ¿y este? ¿Este qué me quiere contar? Digo, sí, 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 por supuesto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Dice, no tienes ni idea de respirar. Así entro el personaje. Digo, puta, ¿y eso? Dice, ¿te puedo decir algo más? Digo, sí, 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 ya barra libre, ya estás ahí entregado, barra libre, tírale con todo, acaba la película. Y me dice, respiras por la boca y respiras fatal, eso te hace que te hinches, no filtras, estás respirando mal, hay que respirar por la nariz. Dice, además, mira, tengo ese mostecito que era como una menta que tenía él, me la puso aquí y me dice, empieza a recordar que tienes que respirar, que es conveniente que respires porque el tiene es que no funciona, que es conveniente que respires por la nariz. Bueno, el caso es que aquella anécdota me dejó un poco tocado porque dije, coño, este personaje que ha aparecido aquí de la nada, es que luego recordé quién era en el pasado, porque la había visto alguna vez que otra, y me dejó pensando. Bueno, el caso es que a partir de ese momento empezamos a tener mucha mala relación, nos encontramos más y, bueno, nos hicimos amigos, amigos, de verdad. Para mí es alguien muy especial. Bueno, entonces, a lo que voy. Bueno, ¿cómo respirar? Conveniente. Se respira por la nariz. No se respira por la boca. Así no, así no. Solo si te vas a morir y te están muriendo o tienes la nariz tapada, respiras por la boca. Si no, respiras por la nariz. Algunas técnicas importantes. Un poco cómicas, pero tal. Se respira por la nariz. Boca cerrada. Inhalas y al inhalar hincha la pasta. La pancha, perdón, la pasta. Ahí. ¿Veis el belly? Belly hinchado de aire. Y ahora lo sueltas. Y al soltarlo, esto lo metes contra tu espina dorsal. De paso, si repiten mucho, haces hasta abdominales. Repito. Suelto. Básico. Básico. Otra cosa importante. Una vez que empiezas a darte cuenta que es conveniente que respires por la nariz, lo que estaría bien es que en tu día a día, ahora que estás en casa, que estás mucho tiempo en casa y que el espacio es el que es, que seas consciente de cómo estás respirando. Por ejemplo, tu niño te ha hecho el lío. ¡Achí, achí, achí, achí! ¡Achí, achí, achí! Estás respirando por la boca. Te estás hiperventilando, te estás poniendo a parir. Lleva la respiración. ¡A la nariz! Chiquito, 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 párate, chiquito, ven aquí. La nariz, por la nariz. Todo el tiempo por la nariz, todo el tiempo por la nariz. ¿Ok? Muy importante, muy importante. Es una recomendación que me han dicho que dé y yo la doy, porque soy obediente algunas veces. ¿Ok? Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente rollo, que es el de... Ahora que tenemos tiempo, ¿cómo escribir? ¿Cómo empezar un libro? Estas preguntas que nos hacemos muchas veces. ¿Y cómo poder empezar? ¿Y qué cuento? Una cosa muy interesante que ayuda un montón, sobre todo a los que no están sueltos y la imaginación la tienen dispersa, no saben cómo imaginar, porque su vida es... Ay, no, cuadradito, agua, medio, desayuno, me lavo los dientes, me peino, me pongo la ropa, me abro ese botón. Esa gente también puede escribir, pero a veces como que le cuesta más imaginar. Una cosa muy interesante que hacer es escribir cosas que te han pasado. Cosas de todo tipo. El primer amor, la primera guerra, la primera frustración. Cuando, por ejemplo, has hecho... Has dicho cosas que en realidad no pensabas, que estabas pensando lo contrario, ¿no? Como esta película gay por ahí que vi el otro día, donde... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era como que era el país donde se descubre la mentira o algo así. Era un mundo en el que todo el mundo decía la verdad, ¿eh? Así, bam, bam, bam. ¿Os imagináis un mundo en el que tengo origen a la verdad? Que, hola, buenos días, hola, buenos días, oh cabrón, qué feo que eres, la puta madre, qué cara de orto que tienes. O lo contrario, hola, buenos días, oh, madre mía, cómo está la jamba esta, Dios mío, que está riquísimo. Imaginaros así. Bueno, entonces, importante, tirar de recursos vuestros propios, cosas que os han pasado, pam, 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 pam. Yo aquí iré a contar tres inicios que tengo, que he escrito, y que a mí me gustan mucho. Pero se está revisando y tienen su puntito. Y son tres personajes. No voy a decir si son verdad o mentira, lo voy a dejar así, ¿eh? Para que lo penséis, pero, bueno, por ahí va la película. Ok. Primero, ok. A mí me gustan mucho los perfiles psicológicos, o contar historias ahí, o sea, para identificarla visualmente, nos podamos hacer una visión del personaje que estoy narrando. Entonces, primero, primer parrafo, uno. Había nacido vanidoso. Lo sabía porque su test de ADN así lo aseveraba. Oír pronunciar la palabra vintage en boca del populacho lo enervaba. El labio bajo palpitaba vicioso. Coleccionaba biografías de políticos ingleses. Siempre me lo imaginé con un tutú rosa como pijama. Escribía de las reinas mientras curaba la gota mirando el tedio. Era elegantemente estrenido. Ok, un personaje. Ahí tenéis un personaje que da pa' mucho, ¿ok? Uno. Ejemplo uno. Ejemplo dos. Esto es una mujer. Era flaca y austera, de cuerpo. Editaba el lujo. Amaba la cocaína y el champán. Al despertarse, sufría jaquecas y remordimientos. Su primer café era Captotrix. Captotrix es una cosita que sale en un librete de un amiguito francés. Es Willebecq, que escribe a mí en Mola de Cés. Ok. Y ya por último el tercero. El último ejemplo. Su vida era una agenda de versos bíblicos. Cada mañana subía a su púlpito a ordenar pecados. La economía, la sociedad, la política. De pocas luces y muchos recursos obedientes, había hecho de su carrera universitaria un márchamo de la dignidad. Hablaba paja y tenía seguidores. Por detrás, muchos lo criticaban con rencor y envidia. Él, que sabía de esto, rezaba por ellos y luego los invitaba. Era un ciclo cárnico. Ok. Bueno, ahí tenéis tres ejemplitos. Ok. De cosas que se pueden hacer en casa para escribir. No olvidaros de la respiración. Es importante respirar bien. Por la nariz, por la nariz, por la nariz. La parte cómica de la pancha. Pam, 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 pam. Y luego cuando exhalas, lo metes aquí. ¡Pah! Ok. Bueno, día martes, lluvioso. Seguimos resistiendo y más que vamos a hacer porque somos unos tíos grandes. Gracias Azor por el mensajito. Te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!